Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad, asesoría legal gratuita. En esa línea de recolección de datos, es que en materia de terrorismo, entre el año 2000 y 2010, el Estado peruano ha juzgado a 1.683 personas. Y tenemos el resultado de estos procesos, en qué casos se ha condenado, en qué casos se ha suelto, quiénes de los condenados gozan de la liberación condicional. Toda esa información, ya podemos colocarlo en la página web para que esté a disposición de todos los ciudadanos, tengamos una idea clara de a quiénes se les debe, cuánto se les debe, qué ha pasado con estos procesos, en qué estado se encuentran las personas que fueron involucradas en estos exegrables delitos. Procesos concluidos con sentencias en las que se declara responsabilidad del Estado, número 25. Personas involucradas, 2077. Dejando constancia que en muchos de estos casos, la solución ha sido correcta, porque se trataba de desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, dejamos constancia que el Estado no comparte el monto, el cuantum de las reparaciones. Y se le ha pedido a la Procuradora Supernacional, inicie mediante la vía de los recursos y de la concertación, un esfuerzo ordenado para conseguir que la Corte varíe la jurisprudencia en el ámbito de las reparaciones. Hemos sido sancionados por la Corte en alrededor de 30 millones de dólares, se han pagado alrededor de 22 y queda pendiente un pago de 8 millones, sin incluir aquellas reparaciones que se están tramitando en sede nacional. Un caso emblemático es el tema de Castro Castro, allí el tema de las reparaciones va a ser dilucidada en vía nacional. Existen 320 casos ante la Comisión. Si hacemos el análisis de esos 320 casos por materia, tenemos que existen 18 por vida, integridad y tortura, existen 21 por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y 127 casos por terrorismo. Pero añado que estos casos de terrorismo no corresponden, digamos, a los juicios que se llevaron a cabo con la legislación anterior, sino es un cuestionamiento al marco procesal ya implementado en el año 2000, hacia adelante. Tenemos también 30 casos derivados de supuestas infracciones al debido proceso, y 29 casos por magistrados incorrectamente cesados, ya sea fundamentalmente en el ámbito del Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos 7 casos anticorrupción, 2 casos medioambientales, combinados con temas indígenas, 6 casos de narcotráficos y 3 casos electorales. Por cuestionamiento en los juzgamientos de narcotráficos, tenemos 6 casos que involucran a 7 personas, y en materia electoral, como dije, tenemos 3 casos que involucran a 23 personas. Tenemos también 38 casos laborales y 29 casos pensionarios. Recién a partir de enero del 2009, empieza una sistematización del sistema de defensa supranacional del Estado peruano, esto a cargo de nuestra Procuraduría Supranacional. Pero en paralelo ocurría que no teníamos como Estado la data específica de los montos establecidos o que la Corte Interamericana nos demanda pagar, así como los montos que efectivamente habíamos venido pagando desde el año 97 en adelante. Esta data no existía, este proceso de compilación se empezó a hacer desde fines del año pasado, con mayor énfasis a partir de este año, y se ha terminado ya aproximadamente hace un mes. Y justamente gracias a ese esfuerzo de compilación es que el día de hoy el Estado peruano tiene claramente establecido cuánto debe a los beneficiarios de la Corte y también ha sido una pauta importante para poder establecer mecanismos de pago como el establecido el 28 de julio en el decreto de urgencia mediante mecanismos de compensación para el caso de terrorismo y otros. En el sistema interamericano en los últimos años hemos venido siendo el país más quejado de la región. Por primera vez este año hemos bajado al tercer puesto, el número de casos presentados ha disminuido sustancialmente. Cabe señalar que en este momento, a nivel porcentual, las causas más importantes están referidas a discusiones en materia laboral y tributaria. Y los casos nuevos y los pedidos de información están referidos a temas indígenas y medioambientales.